¿Qué es la tarjeta de crédito? ¿Qué es la tarjeta de crédito? ¿Qué es la tarjeta de crédito y venta de carros? Tiene que ser una banca más proactiva en el desarrollo del país. Pero que va a pasar eso, va a pasar más temprano que tarde. El Congreso, el legislador, ya reformó la ley orgánica de la universidad. Revisen, hagan memoria. Ahí se dijo que se le daba un periodo de dos años para que los estudiantes, y digo los estudiantes, no hablo de una sola facción de estudiantes. Todos los estudiantes fuesen a un proceso para elegir los representantes estudiantiles ante la Junta Directiva. Pero la ley dice también, previendo el boicot de las elecciones, que si las elecciones no se daban en dos años, podía la Junta Directiva nombrar a esos representantes estudiantiles. ¿Para qué? Para que no se bloquee la elección del nuevo rector. Entonces aquí, de que chuparse el dedo. El tema de fondo es la elección del rector. Es lo que quiere, el libre, es lo que quieren los demás. Yo digo, se toman las calmas, se tranquilicen. Dentro de la universidad, según mi manera de ver, está el más elevado pensamiento de la nación. Pueden llevar a tener un diálogo productivo, que permita que los muchachos en paz, en tranquilidad, con sosiego, elijan sus representantes estudiantiles, para así poder elegir la Junta Directiva. La mejor autoridad es de la máxima casa de estudios. He tomado el espacio de platicar con los líderes referentes del Congreso, y todos hemos llegado a la conclusión de que la universidad necesita tener su espacio de diálogo para resolver ellos sus problemas. Esto no es indiferencia, esto es respeto hacia la institución de la máxima casa de estudios del país. Y la otra cosa que quede bien claro. En este Congreso, por lo menos en mi partido, en mi bancada, prima el sentimiento de que no podemos involucionar en la universidad. El proceso de reforma debe profundizarse, debe avanzar, volver a la antigua paridad estudiantil, es retroceso, es abrir la puerta para que la política vernácula entre otra vez a la universidad y se instrumentalice a los jóvenes en política. No es válido eso. El proceso de reforma universitaria ha tenido sus logros. No hay que ser mezquino, y hay que pobollarlo y profundizarlo. Por favor.